hola a todos hoy voy a explicar cómo saber si fuente de su computadora de su computadora pc y de escritorio está quemado o no o de otra manera digamos cómo arrancar un fuente para usarlo si no está quemado pero quieres arrancar un fuente de computadora sin computadora digamos por ejemplo si hay un disco viejo o algo para pasar datos conectados con algún adaptador y pero necesito dar un poco de energía digamos conectar a fuente entonces también con este mismo método se puede conectar al fuente arrancar fuente aparte y ya usarlo o para algunas otras necesidades pero primero es primitivo no explico por qué se quemó como se quemó solo para saber está quemado o no está quemado fuente más fácil posible por ejemplo tenemos un fuente esto fuente yo sé que está quemado pero voy a mostrarlo son los fuentes viejos sólo para muestra pero mira para que puede ver bien buscamos ficha con contactos donde 20 o 24 contactos no importa esta ficha se desarma pero buscamos contactos que tiene color acá verde y color negro a ver con algún destornillador voy a mostrar buscamos estos contactos verde y negro y hacemos un cortocircuito con un pedazo de cable a estos dos contactos entonces metemos al negro y metemos al verde y hacemos cortocircuito ahí dejamos acá voy a levantar fuente así para que puede ver en cámara bien por ejemplo cómo va a reaccionar cooler o algo voy a poner abajo un disco rígido viejo bueno conectamos electricidad al fuente a cable de 220 y damos electricidad y vemos qué pasa viste no pasa nada hay un cortocircuito adentro que sentimos que es como una chispa pero fuente cooler no arrancó para nada es fuente tiene problema o se quemó totalmente o no es otra cosa pero quería explicar cómo revisarlo agarramos y hacemos lo mismo con otro fuente o esta fuente que es fuente viejo también que tiene 20 contactos que tiene 20 contactos busco los mismos colores que es acá verde y negro y hago cortocircuito en estos contactos a ver entramos bien para que se hace bien contacto ahí y vamos a ver cómo va a funcionar un fuente que funciona conecta electricidad se ve que empezó trabajar fuente ya podemos medir electricidad hacer otra cosa conectar algunos componentes como disco rígidos externo o algo todo que queremos podemos usar esto fuente sin computadora pero para arrancar y revisar funciona o no como mínimo es esto chau espero que va a servir este vídeo por eso hasta el próximo vídeo